Señor, no hay palabras que puedan escribir tu grandeza y tu infinito amor. Los cielos están llenos de ti y el mar habla de tus proezas. No hay, no hay hombre que pueda escribir tu grandeza y tu reino, Señor. Oh, que es tan grande tu gloria, que no hay hombre que te vea el beba. Oh, Jehová, recibe tu siervo de su humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sin mi luz y mi guía, es el aire que respira. Ah, na, 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 na Dos cielos están llenos de ti Y al mar, habla de tus proezas, Jehová, revienta las cadenas, bendice a tu pueblo Jesús. Y con alabanzas y gloria, y unidos alabamos a Dios, y unidos alabamos a Dios, y unidos alabamos a Dios.